Muy buenas tardes, a esta hora información de último minuto, nos enlazamos con Juan Pablo Palma. Adelante Juan Pablo. Así es, de en medio le establecemos este contacto desde la histórica y emblemática población de Carupe, la segunda ciudad más importante del estado Sucre, donde hasta ahora arriba el presidente de la República, Nicolás Maduro, para un gran encuentro con pescadores, pescadoras y acuicultores y acuicultoras de la patria en el Día Nacional del Pescador y del Acuicultor. Además, esta ciudad histórica, recordemos que el estado Sucre, un 3 de febrero del año 1795, dio nacer al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José Sucre, y el día de hoy el presidente de la República, el jefe de estado, Nicolás Maduro, es recibido por danzas carupanos, niños y niñas de acá, de esta ciudad, de esta población oriental del país, con un estribillo, con música oriental y ahí ven una representación de los bailes típicos. Escuchemos parte del ambiente que se vive a esta hora acá, previo al encuentro, a esta gran asamblea que tendrá el presidente de la República, Nicolás Maduro. Escuchemos parte del ambiente que se vive, la alegría, el recibimiento de los niños y de la población de Carupano, específicamente de Playa Patilla. Oye, caramba, cuando llegó el cocorobo, oye, caramba, y llegaba la vecina, oye, caramba, cuando llegó el cocorobo, oye, caramba, y llegaba la vecina, oye, caramba, con el cerco de cangrejos. Al presidente de la República, cómo se acerca a una pequeña muestra que se está realizando de algunas de las políticas que realiza el gobierno bolivariano. Y ahí se está acercando a la playa a saludar a las pescadoras, a los pescadores que están presentes acá en este espacio, en esta costa de nuestro país, en el estado Sucre, específicamente en Carupano. Bueno, recordemos que en este espacio, el padre de la patria, Simón Bolívar, un primero de junio del año 1816, inició con la toma de Carupano, la tercera y definitiva república, que en el año de 1830, selló la independencia de nuestro país. Cinco días más tarde, un 6 de junio del año 1816, aquí en Carupano, precisamente, Simón Bolívar, el padre de la patria, ordenó la abolición de la esclavitud. Sin duda alguna, Carupano tiene historia, ha sido importante, pero además, el estado Sucre representa un importante cifra. El 65% de la producción pesquera del país proviene del estado Sucre, teniendo como rubro principal la sardina. Además, nuestros pueblos originarios, por acá de esta zona, los Guayqueríes, los Caribes, los Guayú, los Pemones, los Cumanagotos, específicamente de acá, eso se debe al nombre de la capital de este estado, Cumaná. Además, parte de nuestros 40 pueblos indígenas presentes acá en Venezuela, son pescadores, han sido pescadores desde hace más de 500 años, y pues aquí vemos esa representación, esos hijos e hijas de nuestros pueblos originarios, los 40 pueblos presentes en todo el territorio nacional, y que hoy, pues, han sido desde hace más de 500 años, la producción de la pesca ha estado presente en nuestro país. Hoy, 14 de marzo, esta gran asamblea celebra el Día del Pescador y del Acuicultor. Recordemos que, entre las 49 leyes habilitantes del Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez, en el año 2001, una de esas 49 leyes habilitantes era la Ley de Pesca y de Acuicultura. Un 14 de marzo del año 2008, se realizó la última reforma por parte de la Asamblea Nacional a esta ley, y un año más tarde, se oficializó la prohibición de la pesca industrial de arrastre en nuestro país, actividad que arremetía contra el ecosistema, la flora y la fauna marina. A partir del año 2010, cada 14 de marzo, se celebra el Día del Pescador, y en el 2021, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó que además se sumara el acuicultor. Recordemos que, con la guerra económica y el tiempo post-pandemia, la acuicultura fue uno de los rubros, fue la producción que se incrementó, creció muchísimo para nuestro país, y pues por supuesto elevó los niveles de producción, y por supuesto a partir del año 2021, el jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó que el 14 de marzo se celebrara el Día de los Pescadores, Pescadoras y Acuicultores y Acuicultoras de la Patria. Por eso se celebra este gran día, vemos la alegría, vemos además los niños, estamos viendo como la Virgen del Valle, la patrona de los pescadores, de los acuicultores, del pueblo oriental, está presente acá, acompañando al presidente de la República, Nicolás Maduro, a los pescadores, a los acuicultores, en este gran encuentro. Hoy es un día en el que se reconoce la labor de los pescadores artesanales y acuicultores, quienes se han visto reivindicados, después de sufrir por los grandes buques pesqueros, que no solo atentaban contra el trabajo de estos hombres y mujeres curtidos por el sol, sino contra la flora y la fauna marina del país. Gracias a la labor incansable del comandante eterno Hugo Chávez y hoy del presidente Nicolás Maduro, los pescadores, los acuicultores cuentan con políticas de organización y protección. Una de las políticas, ¿cuál es? Esa política de organización que son los COMPAS, los Consejos de Pescadores y Acuicultores. Hay 1.236 conformados en el país que agrupan a más de 77.000 pescadores. Y a la fecha se han registrado más de 124.559 pescadores y que realizan miles de asambleas al año para acompañarlos y atenderlos con permisología, financiamientos y protección social. Pero además de los COMPAS, otra de las políticas que viene ejecutando el gobierno bolivariano, el presidente de la República, está la operación Venezuela Come Más Pescado. Esta operación pues se ha desplegado por todo el país con la Feria del Cardumen, antes la Caravana de la Sardina, para llevarle al pueblo esta proteína del mar, estos frutos que se han desarrollado. Otra de las políticas es tejiendo redes, nace dentro de la gran misión Venezuela Mujer y busca empoderar a la mujer como sujeto social de este sector productivo a través de proyectos y financiamientos. Otra de las políticas que está empleando el gobierno bolivariano es Pesca tu Plástico. Es una política que acompaña el quinto objetivo del Plan de la Patria y por eso trabaja en la preservación y cuidado de nuestra ecología y ecosistemas marinos. La contaminación de los mares afecta directamente a nuestros peces y por ende al ser humano y esta política fue protagonista del saneamiento del lago de Maracaibo y se ha sacado de este espacio más de 200 toneladas de desechos sólidos. A esta hora estamos viendo como el pueblo pescador, el pueblo de acá del Estado Sucre presente acá en esta gran asamblea de pescadores y acucultores de la patria saludan al presidente de la República, Nicolás Maduro. Lo escuchamos a continuación. Maduro, amigo, Maduro está contigo. ¡Carúpano, Carúpano! Carúpano bello, Carúpano en la calle. Gracias mujeres de Carúpano, a los niños, a las niñas, a mis compañeros, a los hombres. Gracias al pueblo de Carúpano. ¡Qué emocionante llegar a Carúpano y ser recibido en todas sus calles y avenidas por un pueblo amoroso, revolucionario y más que nunca chavista, Carúpano! Vamos a sentarnos. Playa Patilla. Saludo a los pescadores y a las pescadoras allá en la mar. ¡Hombres y mujeres de la mar en su día! En su día. Este día lo creó la ley de pesca. Antes jamás, en 168 años, de gobiernos de la oligarquía, de los apellidos y de los títeres, jamás, jamás tomaron en cuenta a los pescadores, a las pescadoras. Jamás los apoyaron, jamás los protegieron. Tuvo que llegar el comandante Chávez con la ley de pesca en el año 2001 a empezar el proceso de construcción de un nuevo Estado social de protección a los pescadores y pescadoras. Y yo lo que he hecho es mantener la bandera. Por eso en el 2021, en medio de la pandemia. Estábamos en plena pandemia, todavía la pandemia estaba cruda. Hicimos un programa, yo lo hice desde mi casa. Ya va, ya va, ¿qué tengo aquí? Para que ustedes vean, ¿ves? En alguna de las partes que me paré y me bajé, alguien me metió una carta aquí en mi bolsillo. ¿Ah? Déjame ver, vale. No me di cuenta. Déjame ver el otro bolsillo. Otra carta. Unidad educativa Martín Tobar y Tobar, de una unidad educativa. La Esmeralda, municipio de Rivero, Estado Sucre, se ve. ¿Ah? La carta. Está firmada por Yuli Luna. En Cariaco. Me da un saludo cordial, revolucionario, de todo el colectivo de esta casa de estudio. Tienen 723 estudiantes. Correcto. Para arreglar la unidad educativa Martín Tobar y Tobar, toma nota ahí. Padrino. Gobernador. Yulis Luna. Mira, como Yuli me hizo llegar esta carta, no sé, aquí me manda la foto. Y tenemos que inmediatamente activar, hoy mismo en la noche, quiero los bricomiles en la unidad educativa Martín Tobar y Tobar en La Esmeralda. Marquenme, lo garantiza. Y en menos de un mes, me ponen pepita esa escuela, de paquete. Me la ponen como nueva, en menos de un mes. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Ya me voy a guardar la carta aquí, ve. Esta carta me la llevo yo para mi casa y después empiezo a chequear. Arrancó la cosa. ¿Cómo va la cosa? Terminaron la cosa. Entrégala de una vez. Aquí está. Esta primera cartita, mira. Me la pusieron aquí. Y cuando me estoy tocando el corazón, que les estoy hablando a ustedes, me tocó una carta. Y aquí hay otra pequeña, vamos a ver. Esta sí debe ser algo más individual, más personal. Mira, no, vale. Alberto García, me pone aquí el teléfono. Alberto García. Y me pone, mira. Qué bonito, Alberto. Ponme una cámara aquí, compadre. Alberto García. Maduro, asfaltado para la comunidad Las Peonías, parroquia Bolívar. Pidiendo para su pueblo, para su comunidad. Alberto, antes de salir te llamo y va al asfaltado para la comunidad Las Peonías. Tiene que llegar. Me da esa carta para llamarlo antes de salir. Bueno, volviendo al tema. Como les estaba diciendo. Siguiendo el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Mira, están poniendo ya las imágenes. Cuando iba llegando a alguno de los puntos. Esto creo que son las imágenes saliendo del aeropuerto. No sé cómo se enteraron. Pero apenas llegué al aeropuerto, iba bajando de la escalerilla y volteé. Y eso estaba lleno de gente gritando y saludando. Así es el pueblo del gran mariscal de Ayacucho. Así es el pueblo de Bermúdez. Este es el pueblo de los libertadores de América. El pueblo de Oriente. Ahí salimos. No me quiten las imágenes cuando las voy a comentar. Pero ustedes son expertos, ¿vale? En sabotearme mi transmisión, chicos. ¿Ah? Tengan sensibilidad humana. Mira, ¿vale? Qué bonito la gente. Ahí me tuve que parar dos veces. Saliendo y después crucé a la izquierda. Había más gente. Me tuve que parar. Y después por las calles, por las avenidas. Ya están pendientes ustedes de las redes sociales que voy a guindar todos esos videos en mi Instagram, en el Facebook y en el TikTok. ¿Ah? Para que le den like. ¿Sí va? Una belleza, de verdad. Amor con amor se paga. Decía el gran apóstol José Martí. Y lo practicaba nuestro comandante Hugo Chávez. Amor con amor se paga. Era el año 2021. Y llegó el día del pescador. Y no podía pasar inadvertido. Nosotros estábamos en cuarentena. Las vacunas todavía no se habían inventado. Y estábamos cuidando a nuestro pueblo. Tuvimos un modelo ejemplar para cuidar a nuestro pueblo. Solo una revolución socialista cristiana y bolivariana pudo tener un modelo como el nuestro. Todavía no habíamos inventado el 7 más 7. Estábamos cuidando a nuestra gente. Y entonces yo desde la casa. Hacia el programa. Y se pase para Margarita, para Sucre, para Falcón. Yo me ponía así esta camisa aquí. ¿Ves? Así la camisita. Y abajo tenía unos chores porque estaba en mi casa. Si me paraba se veían los chores. Pero eso no lo sabía nadie. Ustedes no hacían así también. ¿Ah? Con las videoconferencias. ¿Verdad? Y allí decreté entonces, reforzando el decreto del comandante Chávez y convertí el 14 de marzo por ley de pesca en el día de los pescadores, pescadoras, acuicultoras y acuicultores de Venezuela. Y es lo que vinimos a celebrar a Carúpano hoy. Hay datos importantísimos de cómo se ha incrementado la pesca, la captura en Venezuela. Y cómo se incrementa en el 2022, 23 y ahora ya en el 24. Cómo se incrementa la captura y la proteína proveniente del pescado. Pescado de mar, pescado de río y pescado de acuicultura. Son tres fuentes. La mar, los ríos y la acuicultura. Es importante, fíjense ustedes, en el año 2023 se capturaron 264.541 toneladas de pescado, 2023. Lo cual significó un 13% más de captura de pesca en el país. ¿Ahí? Gracias a quién? A ustedes, a los pescadores, a las pescadoras, al pueblo de la mar, al pueblo de los ríos, a la acuicultura. De ese total, 195.000 toneladas fueron capturadas en nuestras aguas territoriales. Nuestro mar, la Venezuela Azul. Y en nuestros ríos. 27.249 toneladas en aguas internacionales. ¿Qué fue lo que destacó el año pasado? En primer lugar, la sardina, que creció un 73% la multiplicación de los peces de la sardina de nuestro señor Jesucristo. En segundo lugar, el camarón blanco. En tercer lugar, el tajalí. En cuarto lugar, el atún nacional, que es el mejor atún del planeta Tierra. En quinto lugar, el coporo. En sexto lugar, el bagre rayado. En séptimo lugar, la curvina del lago. En octavo lugar, el pulpo. El pulpo creció un 244%. Pulpo fresco, sabroso, nutritivo. Este pulpo nuestro es cotizado en el mundo entero, en la China, en Europa. Quieren pulpo venezolano. Luego viene el jurel y la langosta. Quiere decir que el año 2023 fue un año próspero para la pesca. Y el año 2024 tiene que ser un año mejor que el 2023. Y cada año que pase de aquí al 2030, tenemos que mejorar en organización, en técnica, en financiamiento, en apoyo. En fortalecimiento, en fortalecimiento de los compas. Porque la organización es lo que determina que podamos construir. Ya tenemos la 7T. Yo recibí las propuestas de ustedes, los pescadores y pescadoras. Ya ustedes dibujaron cómo va a ser el futuro de la pesca de aquí al 2030. Y yo lo que digo es, amén. Me toca es obedecer el mandato del pueblo. Gobierno revolucionario. Gobierno obedencial. Provedencial. Avanzar. Avanzar. Por eso, hoy traemos buenas noticias en este atardecer único, esplendoroso, hermoso. Donde uno siente la presencia de Dios en ese sol, en ese mar, en ese pueblo. En la presencia de Dios en nuestra vida. Esta belleza única, esta belleza única, que nos toca de esta vida. Que debemos saber apreciar, saber apreciar lo bello que es Venezuela. Y venir hasta el extremo oriente de Venezuela, a Carupano, a decir, que bella es Venezuela, que buena es nuestra patria, que grande es nuestra patria, que patriota y valiente es nuestra patria. Hay que amar a Venezuela, hay que amar a Venezuela, más allá de los límites, amar a nuestro país. Amar, amar termina con mar, la mar. Hombres y mujeres de la mar, tenemos a Venezuela que amar. Ah, lo que le falta es una musiquita ahí. Por eso, después de haber cumplido de manera impecable el tiempo de veda, del 15 de diciembre, 15 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo, Tres meses de veda, mañana, 15 de marzo, arranca la temporada de pesca de sardina en la Venezuela azul, en la Venezuela de la pesca que come pescado. ¡Arranca! Igualmente, nosotros tenemos cuantos vértices. Vamos a dar un saludo al ministro de pesca, acuicultura, compañero Juan Carlos Loyo. Jefe de la gran misión Igualdad, lo puse de jefe de la gran misión Igualdad, Hugo Chávez. Aquí me están haciendo una propuesta, Loyo. Quiero que me la hagas aquí de viva voz, y no por escrito, sino de viva voz. Bueno, para hacerle esa propuesta, presidente, primero buenas tardes, buenas tardes a las primeras combatientes, debo hacerle una infidencia que no le voy a pedir permiso si no lo voy a hacer. El comandante presidente, el presidente desde que se monta el carro, empieza a interroganos al gobernador, al protector, al padrino, a todos, acerca del estado de las comunidades, y empieza a preguntar, ¿y cómo se llama esta comunidad? ¿y cómo se llama esta zona? ¿y cómo se llama acá? ¿y qué problema hay acá? ¿y qué podemos hacer acá? Permítame hacer esa infidencia, presidente, pero es que es justo hacer ese reconocimiento. En ese sentido, el año pasado, usted aprobó en el marco de la gran misión Agro-Venezuela, el vértice número 12. Ese vértice tiene que ver con la atención integral a las comunidades campesinas y pesqueras. Ir más allá del hecho productivo, entender al ser humano en toda su dimensión, la dimensión de salud, la dimensión de la vivienda, la dimensión del hábitat, etc. Y allí ha surgido una propuesta, presidente, que ahora que usted lanzó y está liderizando la gran misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez, bueno, le demos cumplimiento a este vértice y lancemos la gran misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez a cubrir, a darle cobertura a todas las comunidades pesqueras de todo el territorio nacional. Una atención y cobertura y protección social integral a las comunidades del campo, la pesca y la ciudad ha aprobado el vértice 12 de la gran misión Agro-Venezuela. Quería saludar, porque no he saludado a alguno de los invitados presentes. Quiero saludar al gobernador, compañero almirante, Gilberto Pinto. Saludar al padrino, le mandé un padrino. Almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo. Padrino, saque el brazo y piche. Piche, piche. ¿Está listo para pichar? Eche la bendición. ¿Pidan la bendición primero, va a ver? Ya va, no, así no. A la una, a las dos, a las tres. Bendición. Dios y la Virgen me lo bendigan. Padrino, bendígame, bendígame, pero mire. Eche aquí. Padrino, piche. Si va a pichar, piche. Para que sea un buen padrino, ¿verdad? Saque el brazo. Así es uno con los padrinos. Padrino, saque el brazo. No sea pichir. No sea pichir, chico. Igualmente, quiero saludar a los voceros y voceras del Consejo del Poder Popular de Pescadoras y Pescadores de todo el Estado Sucre. Al alcalde, Julio César Rodríguez, alcalde de Bermúdez. Al mayor general, Juan Ernesto Zulbarán Quintero, comandante de la Red y de Oriente. Comandante del Oriente. Al vicealmirante, Luciano Francisco Fernández Sucre, comandante de la SODI Sucre. De Sucre a Sucre. ¿Tú eres descendiente de Sucre? Así es. Sabes responder, ¿vale? Se aprende cuando se es cadete, ¿verdad? Cadete siempre. Al vicealmirante, Leonardo Alberto Castellano Molina, comandante de la SODI Marítima Insular. Al vicealmirante, Jorge Taján, presidente de Insopesca. Al alcalde de Cumaná, que nos está visitando por aquí. Y... Correcto. Me dicen que están los alcaldes aquí. De... Carupano, Cumaná, Casanay. San José de Areocuar. Marigüitar. Chacho. Tunapuy, Yérica. Eustorgio Bello. Cumanacoa. Cariaco. Juan Carlos. Román José de Guiria. Arremilo. Arremilo es del Pilar. ¡Que viva la matria! Es bien bueno porque él era de Acción Democrática. Y se encontró con las raíces de Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallego, Prieto Figueroa. Y se vino para donde tiene que estar, en la revolución bolivariana. El camino correcto, de Irapa, Raúl Eduardo, de Yaguaraparo, Yohani Terimar, Yohani. Bueno, mis saludos a todos, a todas. Precisamente, continuando aquí, me dicen que está uno de los voceros, Luis José Salazar González, de Guayacán. Miren, me han propuesto, bueno, seguir avanzando en el tema del combustible. Que es un tema peliagudo. Hemos dado algunos pasos, pero ustedes dicen que no es suficiente los pasos que hemos dado. Entonces, yo le he dado la orden al Ministro Loyo y al Ministro Tellechea, que se acuerde con ustedes, en el término del tiempo, en las próximas 72 horas, un plan especial de atención del combustible para todas las comunidades pescadoras y pescadoras. Igualmente, el proyecto de plan de pesca segura, Loyo, breve y contundentemente, ¿cómo es el plan de pesca segura? La pesca artesanal en el mundo, Presidente, siempre ha estado sujeta a vaivenes de riesgo. Es un arte, es un conocimiento, es cultura, pero también tiene un alto nivel de riesgo. En Venezuela, aproximadamente, se perciben al año unos 300 casos de extravíos de botes como tal. ¿300? ¿Bastante alto? Sí, es un número... ¿Pienso yo que es alto? Realmente, inclusive, estamos en el promedio por debajo de América Latina, pero es lo sentido que es para una familia un extravío. No, total. Yo he seguido varios extravíos con concilia en la madrugada, en las noches. Casi siempre, con las buenas noticias, al amanecer, de que fueron conseguidos. Pero si es una angustia para uno, me imagino la angustia para la familia y para la comunidad. Así es, Presidente. ¿Cuál es el plan? ¿Acción concreta? Hemos localizado, ya están llegando al país, los primeros 100 GPS que vamos a estar ubicando en cada embarcación, en cada bote del pescador. Ese GPS envía cada 35 minutos, escuchen bien, cada 35 minutos, está enviando la señal a un sistema. Ese sistema va a tener en el Estado y a nivel nacional, donde vamos a estar todos los organismos de seguridad, va a estar Guardacosta, y de esa manera el bote siempre va a estar enviando la señal. Lo interesante de este sistema, Presidente, es que está atado al nombre y apellido de cada uno de los botes. De tal manera que ustedes, que también llevan su control de zarpe en los puertos pesqueros, ya saben que si tal bote no ha llegado en las próximas 24 horas, tal como estaba establecido en el registro, inmediatamente se hace la búsqueda en el sistema. Entonces, hemos traído 100 GPS, ya aquí había una estación, pero bueno, con la algarabía y la cantidad de gente que ha llegado a estas costas, no pudimos probarla, ya hay 12 que están en funcionamiento en estas aguas, y bueno, también queremos pedirle la posibilidad del escalamiento de este proyecto a otros espacios. Bueno, ¿ustedes están de acuerdo con este plan de seguridad? Aprobado el plan de GPS para pesca segura, para todos los pescadores y pescadoras del país. Pida la platica, para aprobársela, pues. Continuamos. Plan Coporo. Anuncio el arranque del Plan Coporo con la entrega de los primeros 65 financiamientos en aras de reactivar 560 hectáreas de espejo de agua equivalente al 20% de la acuicultura artesanal de pequeña escala. ¿Propuesta? La entrega de costo es difícil de sostener para el propio acuicultor. Los investigadores, los biólogos marinos que están ahorita trabajando con nosotros encontraron en el Coporo una especie que es autóctona, que es bien rica además, y donde hay la sustitución del 90% del alimento balanceado por un alimento de carácter artesanal. Y eso ha permitido entonces un escalamiento y una sustitución. No estamos en contra de la cachama, particularmente me encanta muchísimo, pero sí es una alternativa mucho más económica y además que apuntala mejor al acuicultor artesanal porque le permite generar una proteína a más bajo precio. Bueno, cayendo y corriendo, ha aprobado el plan Coporo. Y nos vamos al Táchira para ver el reimpulso de la piscicultura continental a pequeña escala a través del plan Coporo. Bueno, allá en el Táchira, ¿qué dice el gobernador que tiene un pujo aquí adelante, gobernador? Bueno, presidente, en primer lugar, unirme junto al pueblo de Sucre en el sentimiento de todos los pescadores y pescadoras, acuicultores y acuicultoras, quienes son parte de mi familia también y que son parte, pues, de este proceso y periodo de resistencia. Hoy, los pescadores de Sucre, pues, enarbolan banderas de compromiso, de soberanía alimentaria, están en la seguridad y defensa de nuestros mares, de nuestra Venezuela azul. Lograr, pues, esta Venezuela exportadora, hoy el Estado Sucre, hoy todos los pescadores, los acuicultores, forman parte, presidente, en el ingrediente, en participar de manera activa, en el producto interno bruto. Es esta la Venezuela que usted ha dibujado en el marco de las siete transformaciones. Ya hoy Sucre es un Estado exportador que incorpora la sal, incorpora los agregados. El mensaje para todos los pescadores y para todas las pescadoras es, ustedes han sido parte del motor productivo con esto que usted acaba de anunciar. Tres años consecutivos siendo parte de la consolidación económica. Tres años consecutivos defendiendo la soberanía, defendiendo la seguridad alimentaria, y sencillamente podemos decir que producir y pescar es vencer. ¡Es vencer! Y nosotros seguiremos. Felicitaciones a todos los pescadores. Le tengo que decir a los CLAP, estuve en San Juan de los Morros el martes, celebrando los ocho años que creamos los CLAP. Estábamos pasando aceite, pasando roncha, por las sanciones. ¿Quién pidió las sanciones contra el país? Los apellidos. La oligarquía, los títeres, los apellidos. Señor. Los parásitos de los apellidos. Y creamos los CLAP. Yo fui para San Juan de los Morros con una propuesta y la probé. Incorporar cuatro, por lo menos. Le pedí a los agroindustriales, ayúdame ahí. Loyo, ¿no? Sí, señor. Para llevarle más sardina a la gente. Pero yo le aprobé el plan en 60 días de cuatro nuevos productos. El pollo enlatado, la carne enlatada, las caraotas y la sal. Tengo la sal en la mano. Sal del Estado Sucre, ¿ves? Para los CLAP. Para las familias de los CLAP. Bueno, pero nos vamos para el Táchira, dije. Nos vamos de punta a punta. Del extremo oriental, hermoso extremo oriental. De Venezuela al occidente, en la frontera con Colombia. María, allá está en el sector Las Doradas, municipio Fernández Feo, parroquia San Rafael del Piñal, Estado Táchira. María Buitriago, vocera del Consejo del Poder Popular de Pescadores y Pescadoras de esa zona. También está José Guerrero, Maximiliano García, María Verónica. Buenas tardes, presidente. Nos encontramos en la unidad de producción Maxoli. De verdad, presidente, alegre, contenta con este contacto que tenemos con usted, presidente. Muy alegre, muy contento, celebrando hoy el Día del Pescador y los Agricultores. De verdad, presidente, alegre, contenta. Reciba un saludo revolucionario en nombre de los piscicultores y pescadores del municipio Libertador y Fernández Feo. De verdad, presidente, y dándole las gracias a usted, presidente, por haber sembrado el coporo en el estado Táchira, municipio Libertador. De verdad, presidente, contenta y alegre con los productores del municipio Libertador. Represento un compa, Freddy Bernal Come Cachama, presidente. Gracias, presidente, por este apoyo que es sembrar coporo. Quiero también darle las gracias al ministro Loyo y a su equipo de trabajo, a Freddy Bernal, también, que nos ha apoyado en este evento, como es la siembra del coporo. El 11 de marzo hizo una siembra el comandante Chávez y hoy, 14, estamos haciendo la siembra del coporo en este municipio Libertador. Contentos, de verdad, con esta siembra, presidente, porque aquí los costos se nos reducen. Se nos reducen porque el alimento es demasiado caro. Aquí ha estado la ingeniera Verónica y su equipo, con sus ingenieros, dándonos el taller, como es la siembra del coporo. Y sí, verdad, que nos ha gustado bastante, presidente. Fue lo mejor que usted pudo haber lanzado para nuestros productores, pequeños y medianos productores de los municipios, ya que contaban los tiempos sin sembrar nada, porque no había dinero. Pero ya se nos abrieron las puertas, presidente. Ya usted abrió las puertas para que los pequeños y medianos productores produzcamos, presidente. Gracias, presidente. Gracias por este regalo que hoy nos está dando. El viernes pasado recibimos, recibimos alimentos ya para preparar nosotros mismos el alimento para el coporo. Aquí hay unos coporos de muestra, presidente. Gracias, presidente. De verdad, gracias. Dios me le pague y que nos siga apoyando en este proyecto. Estamos para adelante, presidente. Necesitamos apoyo de usted. Necesitamos que nos siga apoyando, que nos siga apoyando en cuestión de los créditos para la producción de cachama también, porque no podemos abandonar la cachama, que nosotros hemos sido productores en el municipio de Libertador y Fernández Feo de Cachama. Pero hoy, cuando usted siembra el coporo en el municipio de Libertador, le decimos gracias, presidente. Gracias. No nos cansamos de decirle gracias, presidente. Yo fui a Barquisimeto cuando usted estuvo allá y sembró y nombró el plan coporo. Yo estuve allá, presidente. Y casi que le doy la mano, pero bueno, no pude. Soñando y soñando hablar con usted, presidente. Presidente, no se me quita, no se me quita la alegría que siento, presidente, de hablar con usted, con este grupo de personas, del COMPA. Presidente, de verdad, gracias, presidente. Hoy tengo aquí mi grupo de los COMPA. Tenemos al COMPA Camer, tenemos al COMPA Uniesa, de la lengüeta de Varinas. Hasta la lengüeta de Varinas hemos asistido a los productores de la lengüeta de Varinas, porque nos separa la lengüeta de Varinas 40 metros, presidente. Y no podemos abandonar a aquellas personas que hoy necesitan, necesitan de su ayuda. Este plan va a seguir adelante. Hoy somos 65, la otra semana seremos 100, 120, 150, porque estamos en condiciones, presidente, de seguir adelante, de buscar al productor que está abandonado, que está lejos, que no se visita. He hecho un trabajo fuerte, presidente, fuerte, fuerte. He andado en la moto con un representante de Insospesca, la doctora Alexa, conmigo, visitando laguna por laguna y incentivando a la gente, haciéndole creer. Esto es verdad. Esto no es mentira, presidente. Esto no es mentira. Esto es una realidad. De verdad, presidente, me siento emocionada. Hoy, hablando con usted, hablando con usted, presidente, porque le quiero decir algo. Esto no pasaba en la Cuarta República. Esto pasaba ahorita con usted, presidente. Con usted. Yo no conocía a un presidente y no cada seis meses, cada ocho meses por ahí. Hoy se me ha cumplido mi sueño, presidente, hablar con usted directamente. Y sueño con algún día estrecharle la mano para que usted me atienda algún día a los productores. Porque sentimos mucha necesidad, mucha necesidad. Te estoy oyendo, María. Hablas bien bonito. Y hablas con el corazón. Hablas con la verdad, María. Y esto amerita, como dices tú, mucho esfuerzo, sacrificio, trabajo. Y ver cómo el trabajo da resultado. Nos ha tocado resistir sanciones, agresiones, amenazas. Pero, María, míreme a los ojos, María. No han podido ni podrán con el pueblo de Venezuela. No han podido ni podrán con nosotros. María, te invito a mi programa con Maduro Más. Y te traes tu equipo de trabajo para que hablemos de los planes financiamiento, apoyo, crecimiento, María. María, te espero el lunes en con Maduro Más, María. ¡Que viva el Táchira! Pero además te voy a decir, cuando yo escucho a María, vamos a hacer una cosa, María. Aquí en Carupano quedan playas hermosísimas. Prepárate una excursión. Los apoyo una excursión para que vengan a conocer el Estado Sucre y Carupano. Y conozcan las playas, María. ¿Qué te parece? ¡Otro sueño, presidente, cumplido! Para mi pueblo, para mi pueblo, para mis comunidades. De verdad, presidente, otro sueño cumplido. Le digo otra cosita, presidente. Nací el 24 de julio. De julio. Soy casi contemporánea con el presidente Chávez. Mi presidente. Presidente, de verdad, mire. Se me hace un nodo en la garganta y se me quiere salir el corazón. Pero seguiré luchando. Seré un soldado de verdad, verdadero. Para seguir luchando por este proceso y por este pueblo que tanto lo necesita. Que tanto necesita que se visiten los productores. Que se realicen, que se rehabiliten las lagunas, presidente. Que se nos apruebe crédito para comprar bombas que necesitábamos, presidente. De verdad que en esta situación que está el país. Pero sí podemos, presidente. Claro que sí podemos. Tenemos fe en Dios y la vida. En que sí podemos que usted nos ayude de esta forma, presidente. Y también cuente con nuestro apoyo, presidente. De nuestro municipio libertador. De los compas. De las comunas. De los consejos comunales. Ahí estamos, presidente. Respaldándolo a usted. Porque usted es el hombre que tiene que estar allí puesto. Porque usted es el hombre de los pobres. Que visita al pobre. Que visita la casa. Que le da una silla de ruedas al pobre. Y me atienden bien a María. Y a la delegación que venga de allá. Del piñal de Táchira. Me lo atienden con cariño. Me la llevan a las playas. ¿Ah? Me le dan pescado frito aquí. ¿Qué pescado le van a dar? ¿Ah? Pargo. Pargo es bueno. Y Carite también. Carite también. Bueno, vayan preparándome uno a mí también. ¿Podemos cenar frente al malecón? Pargo y Carite. Los invito pues. Bueno, María. Desde aquí. Que Dios bendiga a Táchira. Que Dios bendiga a Venezuela. Y nos vamos para Falcón. Nos vamos para Falcón para impulsar con fuerza el programa Rec de Frío para mi Pescado. Allá está Yosco Díaz, vocero de los compas, en el municipio de Los Taques, parroquia de Los Taques. Acompañado por este joven gobernador de Falcón, Víctor Clar, por Ronnie Leiva. Hace una semana, el jueves, estuvimos allá inaugurando una gran obra para el pueblo de Coro. Y hoy estamos con este pase, día del pescador y la pescadora, acuicultor y acuicultora. ¡Adelante, Falcón! Buenas tardes, presidente. Aquí nos encontramos en la comunidad de Amuay, del municipio de Los Taques, del estado de Falcón. En la reactivación del centro de acopio, Julo Domingo Díaz, de la población de Amuay. Presidente, queremos que usted sepa que usted es el mejor regalo que le ha dado al sector pesquero artesanal hoy en su día. Con este centro de acopio, que en verdad le hace falta mucho al sector pesquero artesanal. Esto le va a dar vida a 600 pescadores que hacen vida en la comunidad de Amuay. Este es el regalo más grande, presidente, que hemos recibido nosotros en el día de hoy como sector pesquero. Aquí tenemos una comunidad pesquera que lo quiere, que lo aprecia. Y bueno, le damos la gracia a nuestro ministro de Pesca, Juan Carlos Loyo, presidente. A nuestro gobernador, Víctor Cláez. A nuestra compañera alcaldesa, María Alcaya. Que han sido 100% con el sector pesquero artesanal, presidente. Y estas son las personas que en verdad nosotros necesitamos, presidente, que estén al cargo de los mandos, presidente. Para poder avanzar y cumplir las metas que en verdad necesitamos en el sector pesquero artesanal, presidente. Aquí hoy nos encontramos los pescadores muy felices. Porque bueno, esto es un logro. Y estos logros nada más se pueden cumplir en revolución, presidente. Y aquí estamos, le queremos dar un aplauso, presidente. Y queremos que sepa que usted cuenta con todo el sistema, con todo el sector pesquero artesanal del municipio de Los Taques, del estado de Falcón, presidente. Porque vamos para adelante, presidente. Hasta la victoria siempre, presidente. Aquí le damos el pase al compañero gobernador Víctor Cláez. A quien también, presidente, queremos que apoye. Porque bueno, también es una persona 100% con el sector pesquero artesanal. Adelante, Víctor. Un saludo, presidente Nicolás Maduro. Aquí desde Amuay, desde la bahía de Amuay, municipio de Los Taques, península de Paraguaná. Hoy día del pescador artesanal. Nos complace mostrar esta gran ofensiva que usted hoy está lanzando en todo el país. Pero que desde Paraguaná es epicentro de esta red de frío para mi pescado. Vale la pena destacar, presidente, que así como este centro de almacenamiento, que hoy es casa del pescador, así como la comuna tiene una casa comunal, el Consejo de Pescadores tiene esta casa, centro de pescador, que también ahora tiene esta red de frío. Lo que es clave, que el día de hoy estamos además también integrando 23 freezers que yo quisiera, presidente, mostrarle. Gracias a usted, al esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Pesca, saludar desde aquí al Ministro Loyo, al pueblo de Sucre, a todos los pueblos pesqueros de nuestro país. Y aquí, estas freezers que están viendo el día de hoy, bueno, están yendo para 11 municipios. 24 consejos de pescadores, consejos de pescadores de los 69 que tenemos, compa, en nuestro estado Falcón. Más de 7 mil pescadores que hacen vida en el estado Falcón. Más de 2 mil 800 embarcaciones. Y mire aquí, presidente, este pueblo pescador, que es el que es el protagonista, que le envía este saludo afectuoso, lleno de cariño. Aquí en la orilla de la playa, aquí están sus mujeres pescadoras, sus hombres pescadores. Y que este impacto de frío a orilla de playa le permite al pueblo pescador, por ejemplo, aquí tenemos nosotros una capacidad de 5 toneladas de almacenaje. Y con los freezers pequeños tenemos 500 kilos por día en cada freezer de estos. Tenemos una meta sobre las 4 mil toneladas en este año 2024 de impactar con este frío, que va a ayudar la capacidad de captación y de almacenaje de los pescadores. Por eso los pescadores están muy contentos, muy felices. Y yo quisiera, presidente, que con esta imagen, con este esfuerzo nacional que usted lideriza, bueno, saludarlo desde la península de Paraguaná y que sea este pueblo pescador el que le envíe esta imagen y este abrazo fraterno desde aquí, desde la península de Paraguaná, y con esta alegría y este compromiso. Desde aquí le damos las gracias, presidente, y a la orden para cualquier respuesta por parte de nuestros pescadores. Adelante, presidente. Bueno, lo que nos toca es darle un aplauso. La red de frío. Seguir avanzando, Loyo. Innovación permanente. Y apoyo en la red de frío. Esa línea está trazada. Ustedes me la hicieron como propuesta de la 7T. Y por ese camino vamos a arrancar. La 7T arranca con ustedes ya, con la red de frío. Miren qué bello. Esa imagen con los pescadores y pescadoras allá en los taques. Qué hermoso. De costa a costa. De la costa oriental a la costa occidental. Nos vamos por aquí nadando y llegamos. En 100 días, pero llegamos. Si no nos comen los tiburones por allá. Mi saludo, compatriota. Compañero. Y nos vamos directo para el Zulia. Nos vamos para el Zulia porque hay una gran marcha. Ponme las imágenes del Zulia. Una gran marcha lacustre. Y una asamblea de pescadores y pescadoras artesanales. Allá en la parroquia Antonio Borja Romero. Maracaibo. Porque están en un plan de recuperar el lago. El lago. Lo estamos atendiendo como nunca antes en la historia. Para recuperar el lago. Destruido por el capitalismo salvaje. Pronto estaré allá con ustedes, pescadores y pescadoras. Supervisando personalmente el plan de recuperación integral del lago. Vamos a dar la palabra a una vocera. En esta marcha. Poderosa. De Maracaibo. Del Zulia. Leacni Carrillo. Adelante, Leacni. Saludos, mi presidente. Aquí los saludamos. Pescadores y pescadores. Agradecidos con ustedes por ayudarnos a rescatar el lago de Maracaibo. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Buenas tardes, presidente. Aquí estamos nosotros en el estado de Zulia, en el municipio de Maracaibo, Santa Rosa de Agua. Estamos de fiesta, celebrando los 14 años. Porque hace, en el año 2010, nuestro comandante Chávez decretó el Día del Pecador Nacional. Y gracias a ese decreto, nosotros los pecadores artesanales y pecadores artesanales, estamos visibilizados no solamente en nuestra patria, Venezuela, sino también en el mundo. Dicho esto, presidente, nosotros nos sentimos comprometidos en trabajar y producir y darle la proteína que nuestro pueblo necesita. Presidente, quiero decirle que el Dios a quien yo le sirvo, Jesucristo el Grande, te bendiga y te dé la sabiduría que tú necesitas para gobernar esta patria. Presidente, quiero decirte que los pecadores artesanales y las pecadoras artesanales, estamos con usted. Buenas tardes, presidente. Es importante para nosotros decirle que nuestro día comenzó con una fiesta, una fiesta y una marcha lacustre, la cual nos hizo andar 112 embarcaciones por todo el lago de Maracaibo para culminar en una de las rancherías haciendo una fiesta. Y al final pensamos reunirnos en una asamblea en donde discutimos nuevamente lo que fueron las 7T. Y ahí volvimos a retomar el tema de la importancia de lo que fue el plan de rescate del lago de Maracaibo y cómo el pescador y la pescadora participaron en ello, con 38 jornadas y más de 278 toneladas rescatadas. No solamente fue el rescate o el recibir estos desechos, sino en que lo estamos reciclando, pero sobre todo en la conciencia que estos pescadores han creado en las escuelas y en las comunidades. Hoy por hoy nuestros pescadores del estado de Zulia están comprometidos con la pesca responsable, sostenible y sustentable. Seguimos, presidente. Vamos a ver al Zulia desde acá, de punta a punta también, de estos mares caribeños que apuntan hacia nuestro Atlántico, nuestra fachada atlántica, hacia el lago de Maracaibo, de punta a punta, oriente, occidente, los Andes, Venezuela toda, celebrando el Día del Pescador, la pescadora, el acuicultor, la acuicultora. Gracias a la ley de pesca del comandante Chávez, gracias a que llegó la revolución bolivariana del siglo XXI para hacer y reinventarlo todo en la patria. Me da una gran alegría, una gran complacencia estar siendo testigo, compañeros, compañeras, compas, estar siendo testigo de un renacimiento de Venezuela. Venezuela está renaciendo de la mano del poder popular, de la mano de su pueblo. Y desde aquí, desde Carupano, Carupano viene de la palabra Caru Pana, casa de tierra, tierra en la casa, nuestra tierra, nuestra casa. Es una voz indígena, caribe, de los pueblos cariña, Caru Pana. Y le pusieron Carupano, una tierra legendaria, de un pueblo heroico. Porque de Carupano, hace 200 años, llegaron los soldados de acá del Estado Sucre, llegaron los jefes militares. Para libertar toda la América, hasta allá fueron nuestros abuelos, hasta Junín, hasta Ayacucho. Por eso, de esta tierra oriental, es uno de los grandes libertadores de América. El gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, Toñito de Cumaná, el gran Bermúdez de Carupano. Y allá, en Maracaibo, el gran Rafael Urdaneta. Donde usted la ponga, donde usted la vea, es una tierra, Venezuela, de patriotas. Por eso le digo el imperialismo norteamericano. Desde esta tierra, heroica, imperialismo norteamericano, no te vista, que no va aquí lo que va el pueblo a triunfar. ¡Que vivan los pescadores! ¡Que vivan los pescadoras! ¡Que vivan los niños! ¡Que vivan las niñas! Escuchemos el canto de la patria buena. Muchas gracias. Que Dios bendiga a los pescadores y a las pescadoras. Gracias. ¿Cómo están las gentes? ¡Los pescadores! ¡Logramos duro! Yo soy de aquí, de la tierra donde nace el sol. Yo soy de aquí, del oriente alabrado. Yo soy de aquí, de la cosa que chichua Cristóbal Colón. Yo soy de aquí, de arenita, playa y sol. Yo soy de aquí, de la empanadita de castor. Yo soy de aquí, soy encargado con papelón. El presidente de la república se despide de esta gran asamblea con pescadores y acuicultores de la patria en el Día Nacional del Pescador y del Acuicultor. Resaltaba el presidente de la república alguna de las cifras para el cierre del año 2023. El crecimiento fue de 13% con respecto al año 2022. La pesca creció un 25% y la agricultura un 20%. En el caso de la pesca, el rubro con mayor crecimiento fue la sardina con un 73% y la agricultura, el camarón con un 23%. Venezuela registra más de 264 mil toneladas de captura pesquera. Y a la fecha, el venezolano está consumiendo con la operación Venezuela come más pescado 17 kilos por venezolano, un promedio. De igual manera, resaltó algunos de los planes de distribución de combustible. En las próximas 72 horas ha instruido al presidente de pesca y acuicultura y al presidente de energía y petróleo. De igual manera, habló del plan de pesca segura y la entrega de los 100 primeros EPS a las familias pescadoras. Además, pidió el impulso del plan Coporo con la entrega de los primeros 60 financiamientos para fortalecer la acuicultura y el impulso de la red de frío para mi pescado con algunos contactos que realizó en el estado Táchira, en el estado Falcón y en el estado Zulia, que realizó una gran marcha lacustre y una asamblea. Es la alegría del pueblo oriental, es lo que vive a esta hora la ciudad de Carúpero, la histórica, el pueblo oriental que vio nacer un 3 de febrero del año 1795 al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José Sucre, que un 9 de diciembre, como lo decía el presidente de la república, un 9 de diciembre de 1824, selló la independencia de Sudamérica con la batalla de Ayacucho. Es la información que se vive a esta hora. Nosotros regresamos con ustedes al estudio. Adelante.